En el Estado de México también se presentaron afectaciones por las lluvias. En Coautitlán, cientos de personas sufrieron inundaciones en sus hogares y ahora, bueno, pues se preguntan si recibirán ayuda tanto del gobierno municipal, estatal o de la federación. Todo el primer piso se perdió, como se puede ver. Todos mis muebles del primer piso se perdieron. 24 años. No sé cómo. ¿Cómo se van a recuperar? Pero bueno, quedó en la material toda mi familia. Afortunadamente logramos salir el viernes en la mañana y estamos bien. Después de dos días de estar sus casas bajo el agua, vecinos del fraccionamiento Rancho San Blas en Coautitlán, México, pudieron entrar a sus viviendas ahora vacías, pues perdieron sus pertenencias al inundarse el pasado jueves. Muchos años, mucho esfuerzo, privarse de muchas cosas para poder lograr tus bienes, tus sillones, tu refrigerador, que es lo que más ahorita se ha echado a perder. A ver si que tus medios de transporte, de tu trabajo, para tu trabajo, para la escuela. En horas, en horas. Simplemente el ver cómo el nivel del agua iba subiendo e iba tapando los carros, fue horrible, la impotencia era horrible. Hay dolor e incertidumbre si alguien va a apoyarlos para recuperar lo que con años de esfuerzo habían adquirido y que se perdió presuntamente por una obra mal realizada. Apenas ayer tomaron un censo de las cosas que se nos echaron a perder, pero pues no sé ni cuándo ni de qué manera nos van a ayudar o a intentar reponer todo lo que se perdió. Por ejemplo, nuestro carro es el que nos da de comer diario y se le metió el agua al motor seguramente porque rebasó. Rebasó todo, todo estaba el carro nadando. El nivel que alcanzó nuestra casa, 50 centímetros, de lado a lado. Perdimos todo, estufa, refrigerador, la lavadora, la sala, el comedor, los muebles de la cocina, las alacenas, pues todo lo de abajo. La inundación fue provocada por la reducción de un tubo y aunque ese tramo ya se abrió, el riesgo continúa, pues metros más adelante está igual. Fue un taponamiento que se dio. Este río converge, como pudiste verlo hace unos minutos, con el municipio de Tultitlán y con el municipio de Tultepec. Entonces, en la parte que Río Chiquito sale ya hacia Tultepec, le pusieron un tapón donde pusieron únicamente un tubo de aproximadamente 20 centímetros para que fuera el dren de un caudal de más de 5 metros. Entonces, fue lo que generó que no pudiera correr el agua en su cauce natural y la fuerza del agua derribara la barra del deportivo, colapsara y pues entrara el río buscando su cauce. Hoy, aunque ya no hay agua en las calles, más de 730 familias esperan algún tipo de apoyo, por lo que las autoridades piden apoyo al gobierno federal y estatal para poder entregar algunos electrodomésticos y apoyos a las más de 2.000 personas damnificadas. Para Imagen, con información de María de los Ángeles Velasco, Wendy Fernández.